Nos encontramos en la cuadra 28 de la avenida Angélica Gamarra. En este punto hemos observado varios problemas en el tránsito, sobre todo en el tránsito de autos particulares, las combis. Por ejemplo, vemos en este punto que muchos de los autos que vienen de una de las calles cercanas a Angélica Gamarra, donde se encuentra Metro, toman la auxiliar en un sentido contrario, como podemos ver este tico de color amarillo. Este tico no debería estar doblando hacia la derecha, es decir, esta auxiliar solamente es para los autos que vienen por la Angélica Gamarra, es decir, que vienen de San Martín y quieren dirigirse hacia el Callao, deben tomar esta auxiliar. En ese sentido, sí están cumpliendo correctamente este sentido para la auxiliar. Sin embargo, lo hacen mototaxis, lo hacen autos particulares, son los que toman el sentido contrario, perjudicando también a las personas que no saben cómo cruzar, debido a que los carros vienen en cualquier sentido en esta parte. Ahora, también hemos podido observar al frente, digamos también, que se ha convertido en un paradero informal de camiones. Como podrás observar aquí, también podemos notar que hay una línea amarilla, la misma que indica que es una zona rígida, una zona prohibida. Sin embargo, hay personas que estacionan los camiones, incluso combis y otros autos. Permanecen largos minutos aquí, perjudicando el tránsito de los demás autos que vienen detrás. Las combis se quedan largos minutos, como podrás observar, para jalar pasajeros, y perjudican el paso de los demás carros. Este problema, entonces, lo observamos en la cuadra 28 de la avenida Angélica Gamarra, en San Martín de Porres.